W. Carlos Vives. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz. Me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción y yo quiero morir. Lo hace que yo me enamore, que olvide las otras flores que tengo de mil colores. Ninguna florece como tu alma. Estoy solo pero con todo, no te me escapa ni aunque este mundo se acabe. Y cada vez es mi memoria que se grabe, pa' conocer cosas de ti que nadie sabe. Somos locos, a que no te atreves, haces conmigo todo lo que dices que no debes. Lo que tengo es una nota, que hace que me eleve, que me dure la prueba. Trato de cerrar un trato, donde pongo la firma pa' sellar el contrato. Porque ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera. Vale, más que bailar con trigo, un vallenato, tu boca me intoxica. No tuve que buscar a la próxima, supiste no que me sin el boxing. Avanza, dame la cura para caer en tu sobredosis. Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti. No hay quien me quita esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti. No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti.